Buenos días, decana de la Facultad de Ciencias, Educación y Psicología. Bienvenida, vicedecanas, compañeros y compañeras que habéis tenido bien acompañarnos en este acto de inauguración de presentación DIMEP, herramienta online de autodiagnóstico y guía de acción para familias. Tengo que decir que es un honor estar también acompañada en esta mesa por personas que, con su presencia, avalan la importancia de este proyecto. En primer lugar, me gustaría que tuviera la palabra doña Antonia Ramírez García, que es la directora de Formación e Innovación Docente e investigadora responsable de este proyecto. Gracias, señora vicerectora, sobre todo por estar presente. Me consta los eventos que tiene hoy en la agenda. Y, en primer lugar, quiero disculpar la ausencia de la vicerectora de Política Científica de la Universidad de Córdoba, doña María José Polo, que se encuentra en una reunión sectoria de la CRUE, y del presidente de la red Alfamed, don Ignacio Aguadés, que otros compromisos le han impedido estar en esta mesa. En segundo lugar, me gustaría agradecer la presencia en este acto del ilustrísimo señor delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, don Adolfo Molina, del señor director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, don Tristán Pertiñe, del señor presidente del Consejo Escolar de Andalucía, don Manuel Pérez, y del señor presidente del Consejo Audiovisual de nuestra comunidad, don Francisco Domínguez Domi del Postigo, así como a todos ustedes. También quiero agradecer el esfuerzo realizado por todo el equipo de profesionales que me han acompañado en esta aventura, especialmente a Pilar Gutiérrez, mi amiga, por estar siempre ahí, a Arantxa Vizcaíno por su diligencia constante y a José María Martínez, la persona que ha hecho magia con la informática. Muchas gracias también a los miembros del equipo que están hoy aquí presentes, Antonio González, Francisco Poyato y Rocío Gómez. No puedo olvidarme de Eva Cataño y Rafael Corpa por su dedicación desde el Centro de Estudios Andaluces, y por supuesto a nuestras familias, quienes han sufrido nuestra dedicación a este proyecto que hoy presentamos. Un proyecto que parte de una preocupación, la que tenemos como madres y padres por el bienestar de nuestros hijos e hijas, que viven en un mundo donde la omnipresencia de las pantallas es un hecho y en el que internet es la autopista que conduce a ellas. Los datos ofrecidos por el informe digital 2023 son contundentes. En España, 58,32 millones de personas estamos conectados a través de un teléfono móvil, 45,12 millones somos usuarios de internet y 40,70 millones utilizamos redes sociales. Por su parte, el estudio de redes sociales de IAP España del 2023 indica que la población española, comprendida entre los 12 y los 74 años, es decir, el 30,2 millones de personas, es usuaria de redes sociales. Todos estos datos muestran una sociedad digitalizada y mediatizada que se ha sumergido en este nuevo universo de manera inmediata y en poco tiempo, pero lo hemos hecho sin pensar en el impacto directo que provocan estas dinámicas en la vida de las personas, en las nuevas configuraciones familiares y en el ejercicio de las funciones que tenemos como madre y padre. Para afrontar los retos que nos plantea el universo digital y mediático a la familia, la formación no es una opción, es una necesidad y una exigencia y esta formación ha de partir necesariamente de conocer cuál es nuestro nivel de partida. Un nivel que nos lo proporciona DIMEP, la herramienta online de autodiagnóstico que evalúa nuestra competencia digital, mediática y parental y al mismo tiempo nos ofrece una guía de acción personalizada para mejorar el nivel de competencia inicial. DIMEP responde a los dos objetivos planteados en el proyecto denominado Diagnóstico de competencias digitales, mediáticas y parentales de las familias andaluzas, propuesta formativa 4.0, financiado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces, es decir, objetivos como son evaluar y formar. DIMEP es una herramienta de autodiagnóstico basada en investigaciones empíricas previas realizadas a través de proyectos IMAGD y que focaliza su atención en las tres competencias. Pero, ¿por qué estas competencias y no otras? La competencia digital, porque sin ella no podríamos identificar qué características tienen los dispositivos electrónicos y cómo se utilizan. La competencia mediática, porque sin ella no podemos comprender los mensajes recibidos por los medios de comunicación, ni generar un pensamiento crítico al respecto. La competencia parental, porque sin ella no podremos educar a nuestros hijos e hijas para afrontar los desafíos de esta sociedad que hemos descrito. De ellas deriva el acrónimo DIMEP, digital, mediática y parental. DIMEP es también una guía didáctica para la familia, que ha sido elaborada basándonos en evidencias como la investigación cienciométrica que hemos realizado o experiencias previas con proyectos de transferencia social. Esta guía de acción para la familia ha sido editada también por la Fundación Centro de Estudios Andaluces, a la que damos doblemente las gracias por confiar en nuestra idea desde el principio y apoyarnos en todo momento. Por último, quiero recordar que siempre se ha dicho que los hijos deberían venir al mundo con un manual de instrucciones para facilitarnos la labor educativa a la familia. Sin embargo, ni siquiera por Amazon nos llega este manual. Esperemos que DIMEP por lo menos nos llegue a través de I-PASEN de la mano del Consejo Escolar y de los canales de difusión del Consejo Audiovisual de Andalucía, del Centro de Estudios Andaluces y de la Red Alfamé, por lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Toñi, por tu resumen tan exhaustivo e ilusionante para que todos podamos usar esta herramienta pronto. Algunos ya no tenemos hijos para formarlo porque ya, por desgracia, están demasiado mayores, pero siempre vendrán otras generaciones que seguro que este conocimiento a todos nos va a ser muy útil y muy valioso para la gente joven, para esas personas que ahora tienen la obligación de educar correctamente a los hijos. Tiene la palabra don José Francisco Domínguez del Postigo, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Muchísimas gracias, Lourdes. Algunos, aunque no seamos jóvenes, sí tenemos hijos pequeños. Así que estamos en primera línea de salida frente a este reto, a este fenómeno que caracteriza nuestro tiempo mucho más de lo que parece ser nos habíamos dado cuenta hasta ahora. De hecho, hemos ido viendo cómo la tecnología se desarrollaba con ojos de dibujo animado japonés. Esos ojitos que tiene el manga, ¿no? De tan enormes y que tililan, pero no hacíamos nada. Solo nos admirábamos cómo llega la tecnología, cómo llega, cómo, qué maravilla, qué, oh, lo que se puede hacer, mira ya está aquí, cómo me envuelve, cómo, impresionante, tal, hasta el punto de que no nos hemos dado cuenta que nuestros hijos acaban conviviendo con una realidad empantallada más que con la realidad diaria de la calle, el sol, los contactos físicos, etcétera. Entonces, me parece un enorme acierto, Toñi, lo que habéis hecho con Dime. Me alegra mucho que haya sido un proyecto que hayáis presentado al Centra y Tristán, de nuevo mi abrazo y de nuevo mi complicidad y mi enhorabuena porque yo creo que habéis acertado en la definición de pensar que era un proyecto valioso y que había que apoyarlo, ¿no? Bueno, pues saludos a todos en la mesa, señor delegado, en fin, Manolo, presidente del Consejo Escolar. Todo esto nos está pasando y ese gerundio nos obliga. Nosotros somos un órgano de autogobierno que sale del Parlamento que tiene el deber de defender a la población en general de los abusos mediáticos. Los posibles riesgos de los contenidos de los medios de comunicación están fundamentalmente hoy en el mundo digital y uno de nuestros cometidos fundamentales es la defensa de los menores. Así que no lo hago solo como padre de un niño de 13 y uno de 5. Lo hago, evidentemente, también cumpliendo el imperativo legal. Por eso es un placer estar aquí y claro que nuestras humildes posibilidades vamos a darle la difusión y al mismo tiempo la relevancia que esta herramienta, una más, tiene. Y me encanta además que esté muy dirigida a los padres porque yo mismo lo voy a usar. Muchas gracias y es un placer estar de nuevo aquí en Córdoba. Somos el Consejo Audiovisual de Andalucía, por lo tanto, somos el Consejo Audiovisual de Córdoba. Buenos días. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. Y tiene la palabra don Manuel Pérez García, presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Buenos días. Para mí es un placer también estar en este acto porque de manera muy sucinta quiero comentar que ya en el mes de diciembre recibimos una misión por parte de la consejera de desarrollo educativo y formación profesional. El Consejo Escolar de Andalucía es un órgano consultivo referente a toda la comunidad educativa de nuestra tierra, cuya sede está en Granada, pero como dice Domi, somos de toda Andalucía también y, por tanto, también de Córdoba, en la que nos instaba a elaborar un informe. Un informe para abordar la problemática que se encuentra en los centros educativos con el uso inadecuado de los terminales móviles. Y para ello estuvimos trabajando durante una serie de tiempos y se llegaron a varias recomendaciones. La primera de ellas, de hecho, fue la necesidad de formación, tanto de las familias como del alumnado como del profesorado. Y ahí entronca y arraiga la herramienta que hoy se pone a disposición de la sociedad andaluza de poder conocer la competencia digital de las familias al objeto de poder planificar de una manera adecuada una formación en esa competencia digital. Es por ello que nos congratula el enorme trabajo que se ha hecho por parte de Toñi y de su equipo. También de que Centra haya apostado por el desarrollo de este proyecto y de esta herramienta. Y estamos seguros que con la difusión que vamos a pretender hacer con el impulso del Consejo Escolar de Andalucía, a través de la herramienta que ha mencionado Toñi de IPASEN, pueda llegar a todas las familias y todas aquellas que quieran hacer esa evaluación de sus competencias, pues tengan esa posibilidad al objeto de adquirir una formación en esa competencia digital. Un placer poderos acompañar en el día de hoy. Y nada, con ello concluyo mi intervención. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra don Tristán Pertiñez Blasco, director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Muchísimas gracias, vicerrectora. Gracias a todas las personas que están hoy aquí con nosotros. Como no, gracias también al delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía por acompañarnos en un día importante para nosotros, porque siempre que en el Centra hacemos divulgación científica como hoy, es un placer que las autoridades y los decisores públicos nos acompañen. También, como no, a Manolo, el presidente del Consejo Escolar de Andalucía, y a mi amigo Tomi del Postigo por acompañarnos, presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, que se me consta, porque hace y organiza actividades también en este sentido, están muy preocupados por esta cuestión. En el Centra, una fundación 100% pública dependiente de la Consejería de Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, desde hace más de 20 años, que se creó el objetivo fundamental en mejorar la vida de los andaluces. Y esta herramienta está diseñada y está construida precisamente para eso, para que todos los andaluces, todos ustedes y todos nosotros, vivamos un poquito mejor. Y eso es lo que hacemos a través de la Fundación Centra, realizar investigaciones científicas, tanto de carácter social como histórico y de identidad de Andalucía, para conocernos mejor y prever cuáles pueden ser los retos del futuro. Yo tengo que agradecer especialmente a Toñi, a la investigadora principal, que la convocatoria del 22, porque esta es una convocatoria pública de proyectos que organiza la Fundación desde hace casi 20 años, prácticamente desde su inicio, que en el 22 tuviera la visión de plantear estratégicamente que esto podía ser un problema. Con lo cual, esa es la gran perspectiva que la investigación científica tiene, y es prever y anticiparse a cuáles pueden ser los problemas para generar soluciones. En la Fundación tenemos también, digamos, un poco la perspectiva de ver cuáles son las líneas temáticas, los enlaces principales en los cuales se pueden desarrollar estos retos o estos desafíos a los que se puede enfrentar Andalucía. En el año 22, preveímos que Andalucía, por ejemplo, tenía un reto en cuanto a cuestión de sostenibilidad y ecología respecto a las familias y a la conciliación y la juventud, respecto a Andalucía como elemento de identidad en sus relaciones con el resto de España y el mundo, o respecto a Andalucía en el escenario global, estrategias y perspectivas para una Andalucía de futuro, además de los nuevos estilos de vida después del COVID-19. Dentro de una de estas líneas es en la que se inspiró o se introdujo el proyecto de investigación de aquí, de la Universidad de Córdoba, liderado por Toñiz, que para nosotros es tan importante porque al final tenemos que trabajar con investigadores de todas las universidades de Andalucía. En ese sentido, en esta convocatoria, aumentamos una vez más la cantidad presupuestaria destinada para la financiación de estos proyectos. Quiero recordar que se presentaron más de 100 proyectos de investigación, entre los cuales fueron seleccionados 21 proyectos, entre los cuales estaba el de Toñiz y el de todo su equipo. Esta línea, quiero recordar que esta línea está coordinada por José Manuel Moreno, que es profesor de la Universidad de Málaga, del área de Sociología. Y se presentaron más de 200 investigadores en distintos equipos de investigación, tanto de Andalucía, de España y del resto del mundo. Había de la Universidad de Alemania, hay investigadores de la Universidad de Estados Unidos, donde quieren, al final, lo que estamos promoviendo es investigación y conocimiento sobre Andalucía. Bueno, aumentamos una vez más los fondos de financiación. Desde el año 2019, los proyectos de investigación han pasado de escasamente 300.000 euros hasta casi 500.000 euros de financiación entre los 20 proyectos de investigación. Lo cual, para una fundación tan pequeñita como la nuestra, porque somos una entidad pequeñita dentro de la Junta Andalucía, es una apuesta muy importante por mantener y apoyar la investigación social en Andalucía. Sin más, agradecer a Toñi Ramírez su trabajo, su esfuerzo, junto a todo su equipo, respecto al diagnóstico de competencias digitales y mediáticas parentales de las familias andaluzas, algo que es sumamente importante y que, además de las entidades de máxima importancia que están aquí, hay otras entidades también de la Junta Andalucía que están esperando, como hago de mayo, ver los resultados de esta importantísima investigación para tenerlo en cuenta en el diseño de políticas públicas que, como decía al principio, mejoren la vida de todos los andaluces, que no deja de ser nuestro objetivo primario y fundamental. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y en nombre de la vicerrectora de Política Científica, me gustaría agradecerle que haya apostado por un proyecto de investigación presentado por una compañera nuestra de la Universidad de Córdoba y que, por supuesto, sirva a lavar para los próximos que os lleguen y vean la seriedad y la altura científica que tienen nuestras compañeras de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Tiene la palabra, para terminar ya esta primera mesa de inauguración de este acto, don Adolfo Molina Rascón, delegado de Gobierno de la Junta Andalucía en Córdoba. Muy bien, pues muchas gracias, querida vicerrectora, querida Lourdes. Saludarles a todos, a los compañeros de mesa, directores del centro, al presidente del Consejo de Visual, al presidente del Consejo Escolar y a la profesora, que nos va a presentar esta herramienta que, bueno, yo creo que todos coincidimos en la necesidad y la utilidad que tiene en estos momentos en el que voy a usar una pantalla, no me lo tomen a mal, pero hoy leía en el periódico una noticia que habría en el diario Córdoba, decía que la cifra de menores atendidos en Córdoba como víctimas de violencia sexual se triplica. Y creo que en esos datos, desgraciadamente, pues mucho tendrán que ver seguramente el uso de las malas tecnologías, el uso de esas herramientas, que puede ser muy útil, pero también muy perjudicial si no se emplea de la manera óptima. Bueno, como delegado del Gobierno, para mí es un honor participar en esta actividad en la que está implicada por la Fundación Centra, a la que tengo también mucho cariño, de mi etapa anterior en el Parlamento, en el que, bueno, se ha convertido en una referencia, en estudios, ahí tienen el barómetro andaluz, los estudios sociales que elabora, los premios de tesis doctorales, la convocatoria de proyectos de investigación social, por citar solo algunos, que se han convertido ya en una referencia imprescindible por su utilidad pública, su valor social y por su apoyo a la investigación que se hace en y sobre Andalucía. Una labor que además se desarrolla con las diferentes universidades, en el caso de hoy, pues con la Universidad de Córdoba, como decía el director, para mejorar la sociedad andaluza y para eso es para lo que estamos todos aquí, en este sentido, pues la Junta de Andalucía está comprometida con el desarrollo de limas de maíz en la comunidad, dedicando más recursos y apostando por sus investigadores, siempre serán pocos, siempre harán falta más, pero bueno, estamos en ello. Termino felicitando, desde luego, a la profesora Toñi Ramírez García, todo su equipo de investigación por este proyecto. Una utilidad, como saben, ya se ha hablado, que nos va a venir muy bien en la familia. Yo estoy pensando en mañana, que es fin de semana, que cuando yo querré dormir, llegará Dolfito, con cinco años, y va a decir a papá, es fin de semana, porque solo le dejo el iPad los fines de semana, pero que por poco es que se lo dejo, imposible negarme, tendremos berrinche, tendremos pelea, y tendremos, bueno, lo que todos vivimos, porque como antes decíamos, al final nosotros eso no lo hemos vivido. Cuando nosotros éramos niños esto no existía, y ahora desde luego cualquier ayuda que tengamos las familias para saber cómo proteger a nuestros hijos de todo lo malo, sabiendo que el uso de las nuevas tecnologías es imprescindible también en la vida de hoy, porque esta herramienta, desde luego, va a ayudarnos, con lo que vamos a prestar, desde luego, mucha atención a lo que nos vais a presentar. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Adolfo, en primer lugar, por acompañarnos. Al resto de la mesa, como ya he mencionado, ha sido un placer para nosotros tenerlo aquí en la Universidad de Córdoba, y que sean testigos de la magnífica investigación que hacen compañeras, en este caso, de la Facultad de Ciencia de la Educación y Psicología, y yo como vicerectora de Innovación y Transferencias, decir que hoy podemos también decir públicamente que esta es una herramienta innovadora, y que estoy segura que es transferible, porque todos ya lo hemos dicho aquí en la mesa, es transferible ya a la sociedad, y quizás algún día se puede generar una idea de negocio, podemos ponerla en valor también, desde el punto de vista de, bueno, quién sabe si, obviamente, todo lo que se hace, a veces se puede poner de uso público para todo el mundo, pero a veces también la herramienta se puede depurar, se puede mejorar, se puede vender, se puede generar un conocimiento y que se puede valorizar. Por lo tanto, yo creo que es un gran ejemplo, eso ya será Toñi la que decida cómo transferir, ¿no?, estos resultados de investigación que son públicos como universidad pública que somos, pero también pueden valorar la posibilidad de seguir transfiriendo a la sociedad y creándonos un producto que podamos estar orgullosos que ha salido de la Universidad de Córdoba. Así que yo te animo a que sigas en una etapa de transferencia, yo sé que ella es una compañera que también es muy activa en tareas de transferencia, por lo tanto, ojalá algún día veamos un paso más, ¿no?, de esta herramienta y que seamos nosotros los protagonistas en esta herramienta que se podrá usar, me imagino, que a nivel mundial. Así que, sin más, nosotros damos por cerrado a la inauguración del acto y ahora ya dejamos a los protagonistas de hoy que presentan la herramienta. Muchas gracias. Gracias.